Son de 141 y ánimo, las almas del tal que salen que estoy, vamos entre los ojeros y señores, 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 vamos entre los ¡Suscríbete! 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 Saludita esa raza de Chicago que está pisando macizo, Diego Acuérdense que se me está pasando a toda madre Qué chula ¿Qué pasa aquí? ¿Viene a ver o qué? Ahí va Abusado me calentero ¿Vale? Cuidado porque no tiene condiciones de irse Para que sigan bien ¿Qué chicas? ¿Qué chicas? ¿Qué te va a ver? ¿Qué chicas? 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 Y siempre me querías, y siempre me adorabas Por si acaso, ya hay que ser de rezar Yo voy a esperar, que voy a esperar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo, te amo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.